Probablemente van a escuchar muchas veces esa canción hoy día, porque se cumplan 13 años desde el fallecimiento de Felipe Camiruaga, acá el equipo, unos viudos, y esos son muchos más jóvenes, hay toda una generación que creció viendo Felipe Camiruaga y de verdad como alguien que hace comunicaciones, aquí solo admiración para su capacidad como comunicador, por su carisma con la gente, por su capacidad de ser parte de las familias de miles de chilenos y chilenas durante tantísimos años. Uno además que se creó viendo Estras Jóvenes, también por supuesto, se ríe el Rodrigo porque es de los mismos. Yo iba. ¿Fuiste Estras Jóvenes en la época de Felipe o en la época de la Katy? De Felipe. Mira. No, ahora fan del total. Así que claro, por supuesto que hay que recordarlo, hay que por supuesto preguntarse también, bueno, ¿qué pasó con las medidas de seguridad a partir de ese terrible, terrible accidente que ha pasado desde entonces? Entonces hay cosas que hay que seguir teniendo en mente y no olvidarse y por supuesto recordar, pero me parece lindo que los chiquillos aquí, el Pancho y el Manuel nos pidieron poner esa canción para recordar a Felipe Camiruaga y ¿sabes qué me parece lindo? Que un comunicador siga produciendo ese nivel de cariño y de reconocimiento y que se le extrañe. Totalmente, cuando escuché la canción inmediatamente me acordé de él, porque ya está asociada esa canción de Silvio, Los Bunkers y Felipe. Incluso la bisabuela de mis hijas tienen ahí un calendario con Felipe Camiruaga. Aquí los chiquillos decían que tenían toallas. Y del 2024 más encima, entonces está súper ahí, claro, presente en los corazones de todos. Las nuevas generaciones están diciendo ¿Quién es este señor y por qué no? ¿Por qué sigue estando tan presente? Y de nuevo, en general, la gente se engancha con los artistas, con los músicos, con los actores, pero es muy bonito lo que logra ahí un comunicador. Y bueno, vamos a quedarnos hablando no solamente de la memoria y el recuerdo, sino del presente. Porque me decía aquí Rodrigo Abed que llegó con el dato duro, Rodrigo Abed, director de Pilatesquí, especialista en rehabilitación funcional, que vamos a hablar de tercera edad. En este momento hay algo espectacular. Nunca en la historia de la humanidad había tanta gente mayor de 60 años en plenitud de facultades. ¿Te acuerdas tú cuando antes el tío de nosotros tenía 50 años y era como viejito y a 60 era? Ahora no. Usted me acaba de mostrar una foto de su madre abrazando un árbol preciosa. Y son personas activas en todos los sentidos. Entonces ahí tenemos también un desafío de cómo poder vivir la tercera y cuarta edad de forma sana, en bienestar, disfrutando. Entonces ahí hay una tremenda oportunidad y problema a la vez, porque si no se toman las medidas va a colapsar el sistema de salud, como pasó con el tema del COVID. Exactamente, exactamente, sí. Ahora, pensemos en eso, ¿no? Uno, si tiene suerte, ¿no? Va a llegar a vivir muchos años. Y quienes estamos en nuestros 40, por ejemplo, ya deberíamos estar pensando en cómo nos preparamos para llegar a nuestros 60, a nuestros 70. ¿Qué medidas podemos tomar desde ya para decir, quiero ser un adulto mayor independiente, fuerte, activo, flexible? ¿Qué hacemos? Lo primero es no caer en la trampa de la juventud. Yo creo que ahí hay un tema bien interesante porque tenemos que valorar la edad que tenemos, asumirla y disfrutar de los ciclos de la vida. Y de repente hay como un bombardeo de ser joven, de verte joven. Gracián 2000, ¿se acuerdan de que Gracián 2000 ese famoso lugar? Todo eso. Tapan la cana. Claro. Entonces, primero, asumir uno su salud, su edad y privilegiar de forma natural la vida sana. Y en eso el pilar es el ejercicio físico, la actividad física, el deporte y la vida social. Pero es fundamental para tener una vida en bienestar a cualquier edad y, sobre todo, en personas mayores. Porque estamos hablando de una ola de tercera y de cuarta edad. Personas sobre 75 años, sobre 80, que están con todas sus facultades al 100%. Entonces, ahí tenemos un tremendo desafío. Claro. Ahora, hay cosas que entonces que tú dices que podemos empezar a hacer ahora como darle una prioridad a nuestra capacidad de hacer ejercicio, de activar. Pero voy a retomar algo que dijiste, que tiene que ver con no caer en la trampa a la juventud. Y ahí hay dos cosas. Una cosa tiene que ver con la acción y otra cosa tiene que ver con la apariencia. Entonces, si uno ya, porque tú cruzó la verdad a los 50, ¿es un buen negocio que siga diciendo, bueno, yo a los 20 hacía CrossFit, por ejemplo. Y a los 30 hacía CrossFit. Y a los 40 hacía CrossFit. A los 50 debería también seguir haciendo CrossFit. ¿O uno debería ir adaptando el tipo de ejercicio que hace a partir de la edad que tiene? Se hacía CrossFit y le gustaba que siga haciendo, pero adecuándolo. El tema es que la gente nunca hizo CrossFit, nunca hizo yoga, nunca hizo pilates, nunca bailó. Es el problema. Si el problema no es el que hace ejercicio y se lesiona, porque esa persona está demostrada que vuelve al redil del movimiento. Ya. El tema es la persona sedentaria. Acuérdate que acá tenemos una epidemia de 4S. Sedentarismo, estrés, sarcopenia, que es el de envejecimiento prematuro de la musculatura. Ya. El sobrepeso y la soledad. Ya. Y en los adultos mayores, las 4 enfermedades que generan más problemas y muertes son la hipertensión, asociada a enfermedad cardiovascular. Después la enfermedad de músculo esquelética, dolor crónico. Después la depresión. Y todo eso adivina cómo se puede prevenir. Con ejercicio. Entonces nos estamos utilizando la mejor medicina para un montón de enfermedades que es la actividad física, que es el ejercicio. La más disponible. Ahora ya. Pensemos en esto, Rodrigo. Me quedó súper claro, la gente que ya hace ejercicio va a seguir haciendo ejercicio porque. No nos preocupemos de ello. Porque claro. Y esa persona va a decir, no, antes levantaba 30 kilos, ahora tengo que levantar 25, dale, no caigan en esa trampa. Vaya bien lo que su cuerpo cambia. El cuerpo cambia. Yo lo recuerdo que le he dicho a una psiquiatra hace un par de años, me canso, ahora me canso. Antes yo podía hacer 4.000 cosas y ahora me canso. Y me decía, sí, pero también eres más precisa. Y eso también para mí fue una revelación porque es verdad, ahora me demoro menos en hacer las cosas. Entonces puedo hacer menos cosas durante el día, pero me demoro menos en hacerlas. Fantástico, porque tienes foco. Claro, además porque uno ya sabe cómo se hace las cosas. Sabes cuánto te vas a demorar, sabes cómo, etc. Entonces también como abrazar esos cambios y esos cambios en el cuerpo, en el físico también. Luego, la gente que está llegando a sus 40, a sus 50, a sus 60 incluso, que nos está escuchando, gracias por escucharnos, y dice, hoy sí, Rodrigo, tienes razón, yo debería empezar a moverme. ¿Cómo empiezo? Primero, ojalá que suba escalera, subir escalera más que bajar escalera, caminar, barrer, salir a comprar, ir al supermercado, bailar, poner música, porque siempre me dicen, no, es que hay que tener plata con el nivel que hay ahora de masificación, de distinto tipo de tecnología, todo se puede conseguir de forma gratuita e incluso te diría de calidad. Porque igual es el lema, haga ejercicio, no es que no pudiera un centro de yoga, de pilates, pero haga ejercicio, vaya a las plazas activas, vaya a las municipalidades, todas las municipalidades tienen programas para adultos mayores, y la buena noticia es que en muchas están completos, y ahí está el factor de sociabilización, porque eso te mueve a hacer cosas. Entonces, el gran problema que hay con el tema de la vida sana es que se tratan de imponer ciertos como parámetros de que es lo óptimo, y alejan a la persona de lo esencial que tiene que ver con su hacer diario. O sea, en la medida en que tengamos, por ejemplo, ahora una ley, Karim, que estaba leyendo allá afuera, que va a tener que promover el estilo de vida sana, sobre todo a nivel de salud mental, el tema de las 40 horas, ya, todos esos son pequeños cambios que a la larga van a generar una gran revolución hacia el bienestar, porque es fundamental en la vida y en el disfrutar, claro, o sea, vinimos aquí a disfrutar, a pasarlo bien. ¿Cierto? Claro. Como decía el Doc Maturana, somos seres amorosos, candorosos, vinimos a aprender, a curiosear esto de la sobreexigencia, de la competencia, de la comparación, nos tiene una sociedad enferma, vos. Bueno, y ahí vuelvo entonces a lo que tú decías, ¿no?, de poner ojo en qué es lo apropiado para uno hoy día, y vuelvo a la pregunta, Rodrigo, si uno no se ha movido mucho, y tú dices ya, empieza a moverse, vaya a su municipalidad y investigue, vaya a la plaza, camine, suele suceder que mucha gente se lesiona en septiembre porque pasa de hacer nada en el invierno a correr 5 kilómetros. Muy común eso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál sería como la recomendación? Creo que lo más importante es entender de que no nos tenemos que sobreexigir al hacer las cosas, porque si yo me canso, voy a sobrecargar las articulaciones, y eso, ¿qué genera? Inflamación igual dolor. ¿Y por qué duele algo? Por una inflamación que puede ser, fíjate, por no hacer ejercicio o por hacer mucho ejercicio. Entonces, tengo que ir a algo muy simple, a la moderación en mi quehacer. En todo ámbito es como algo más o menos taoísta o zen o budista, no, tengo que ir al punto medio, y de ahí puedo mejorar mucho. Lo otro que puedo tener un montón de enfermedades no transmisibles, y si me pongo a hacer ejercicio, a los tres meses el riesgo de esas enfermedades se atenúa y desaparecen. Los pequeños cambios generan grandes modificaciones en nuestra salud, son pequeñas cositas, como caminar, estirarnos, respirar, ir a una plaza, abrazar un árbol, este tema de la postura, son pequeñas cositas, no son grandes cambios los que generan unos beneficios enormes. Y no requiere más de media hora de su tiempo al día. Ni media hora, quince minutos. Pero juguemos a esto, juguemos a esto para que la gente, porque vamos a ser súper concretos. Hagámosle a la gente que nos está escuchando hasta ahora, aprovechando que está amaneciendo más temprano, ¿cierto? Aquí todo nuestro equipo. Varía a ser motivada por el sol a hacer ejercicio. Claro, entonces. Hoy día me di cuenta de eso. En la mañana, tempranito, usted abre el ojito. ¿Qué es lo primero que debería hacer? Pensemos en una lógica de estiramiento de 10 minutos. Aquí para todo nuestro equipo que tiene que estar en la radio muy temprano. Sí, porque al final una persona que no hace ejercicio es una persona envejecida, en términos fisiológicos. Claro, entonces ok, en la mañana, tempranito. Primero despertar, abrir los ojos y agradecer. ¿Por qué? Porque estamos vivos. Y ya es un tremendo acto. Después estirarse como siempre lo hace. Bostezar mucho. Y ¿sabes qué sería clave? Hacer movimientos del tórax. Hacer giro del tórax. Movimiento del tórax. Porque eso activa todo nuestro sistema musculoesquelético. Y también está demostrado que también genera mayor activación a nivel pulmonar y cardíaca. Entonces, me estiro, bostezo, me paro de la cama y con los pies bien puestos en el suelo empiezo a moverme de cintura hacia arriba. Claro, incluso más no tiene que ni siquiera pararse. Acostado se hace giros. Se puede ubicar de lado en la cama. ¿Cómo lo que ves? Y se gira para atrás. Se estira. Y después hace lo que tú dijiste, el tema de la postura. Y ¿sabes qué? Está demostrado algo muy relevante. Mover el músculo gemelo, el solio, el de la pantorrilla. El que más las mujeres acortan estando con tacos. Si yo activo ese músculo haciendo flexio-extensión, que hay movimiento del tobillo, inmediatamente pasan dos cosas. Mejora la función cardiovascular y mejora el metabolismo basal, que es clave en el control del peso. Y aún más se empieza a consumir ácidos grasos y glucosa. O sea, ese músculo, el solio, el gemelo, es clave para las personas, por ejemplo, con diabetes. Mira, entonces, espérate. Yo la otra vez decía, que fue lo que me recomendó el Kine, hacer este ejercicio de, estando acostada, antes de salir de la cama, tomar una rodilla, mientras tengo la otra estirada, 30 segundos, luego la otra, luego las dos, repita tres veces. Una rodilla al pecho, la otra estirada, luego la otra, 30 segundos, luego las dos. Y luego si las estiro, entonces puedo mover los tobillos hacia adelante y hacia atrás, talón punta, talón punta, talón punta, unos 20 segundos. Con eso ya estoy. Con eso empezaste súper bien el día. Sale de la cama, se estira, bosteza, hace movimientos para un lado, para el otro, hace las posiciones de poder. Claro, y mentalidad positiva porque todo en mente. O sea, si yo me despierto, enojado, sin un foco, como dijimos recién, si me enfoco, soy capaz de hacer más cosas. Fluyo, esto de soltar, esto de estar en el presente, en esto de evitar mi corporalidad, eso es fundamental para poder hacer más cosas y transformar mi diario de vivir en algo positivo. Es fundamental. Ahora, ahí yo ya le estoy dando oxitocina, serotonina a mi cuerpecito, solo estirarme. Tal cual está activando las cuatro hormonas de la felicidad y libertad. De la felicidad. Entonces, digamos, eso le va a tomar cinco, diez minutos, si ya se demora en la mañana. Es que eso es increíble, es muy poco tiempo, muy poco tiempo pasan todas estas cosas. Luego, si lo hace todos los días, prueba una semana y después nos cuenta. Luego, en la tardecita. Ahí yo diría más por estiramientos, por respiraciones. Caminar. Caminar, claro. Entonces, como que llega de la pega, ¿cierto? O cuando sale de la pega, decir, en vez de tomar el metro, en vez de tomar la micro, me voy a ir caminando. En vez de ir por la escalera mecánica, voy a bajar, ¿cierto? O voy a subir. Sí, porque también, si hablamos de la fuente de la juventud, la clave es la musculatura. Porque el músculo es el órgano endocrino más importante y el que nos mantiene sanos con bienestar. Y en términos fisiológicos, podríamos decir joven. ¿Qué significa eso? Estamos diseñados para estar sanos en bienestar y eso genera en nosotros ya todo un potencial de hacer muchas más cosas y con calidad. Sí, tú hablaste antes de el, no me acuerdo cuál fue la palabra que usaste, que era una de las cinco S, que es el envejecimiento de los músculos. ¿Sarcopenia? ¿Y cómo evitamos el envejecimiento de los músculos? Con ejercicio y trabajo de resistencia, trabajo de musculación, subir escaleras, llevar pesos. Los músculos se oxidan. Totalmente. Si uno no los usa. Se atrofian, se oxidan, se inflaman. Ahora, es posible, de hecho el pilates existe para eso, que personas como yo, que tienen de base una deformación, en mi caso, de la columna, ¿no? Es una hiperlordosis bastante severa. Pero no diga eso, querida, usted sabe que todos somos diferentes y uno es como es y lo que hay que hacer ahí es privilegiar tu salud y que no te duela la espalda. Bueno, para eso iba, así como yo soy un caso de estudio. Porque, claro, mi hiperlordosis es bastante severa y puede ser muy dolorosa y yo la mantengo a raya haciendo pilates. Y quería preguntarte, ¿qué es lo que sucede con una lesión como esa? O en este caso no es una lesión, es como nací así, cuando uno de manera constante, como es mi caso, ¿cierto? Puede ir haciendo ejercicio, la musculatura, las distintas partes de tu cuerpo se van reagrupando. Sí, no solamente se agrupan, reagrupan, sino que se regeneran. Porque lo que conforma el músculo y todos nuestros tejidos y estructuras es un elemento que se llama fascias o tejido conectivo. Y eso, al moverte, genera lo que decía el doc Maturana, la autopoiesis molecular. Entonces, ¿qué va pasando? Todo un proceso de regeneramiento óptimo. Y si yo no me muevo, me empiezo a tensionar, a inflamar. Tú sabes que en este momento hay una crisis a nivel mundial del dolor y de las cuales un tercio de la población en el mundo tiene dolor crónico. O sea, le duele algo todos los días de manera sostenible en el tiempo. Y eso se debe en gran medida al modo de vida, pero sobre todo a la falta de ejercicio. Porque al hacer ejercicio suavecito, moderado, inmediatamente el músculo va secretando neurotransmisores que van regulando el dolor, manejan la inflamación y eso genera que te sientas bien de forma inmediata. Bueno, por eso yo traía a colación este caso. Porque también uno cae en esa trampa de decir, bueno, cuando me sienta mejor voy a hacer ejercicio. Y eso nunca va a pasar porque si no hace ejercicio nunca vas a sentir bien. Entonces, hay que ir como esté. Pero cuente usted, usted cuando va a clases, ¿cómo llega y cómo se va? Eso es real. Y de hecho, ahora que he estado con temas de la rodilla, voy a clase y entre activar, básicamente es algo mucho mejor. Porque lubricamos, hay que sacar la trampa de la fuerza. Tiene que tener fuerza, no. El sistema tiene que ser plástico. Tiene que lubricarse, tiene que moverse. Si es muy fuerte un sistema, y usted sabe bien esto, más rígido es el sistema, y más fácil colapsa. Y eso usted lo puede llevar a sistemas vivos, sistemas políticos, sistemas sociales. Cualquier sistema rígido que no se quiera transformar, va a colapsar. Se va a romper. Uno tiene que acordarse de esta canción que dice, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Ahí está, usted lo entendió todo, querida. Con eso terminamos. Ahí queda ese pensamiento. Quiero ser como un junco, no como un romple. Exactamente, el junco se dobla. Pero ahí está. Ahí está. Hay que ser flexible en la vida. Querido Rodrigo, a Bet de la Torre, director de Pilatesky. Pueden encontrar a Rodrigo Bet en Instagram y también a Pilatesky. Pueden encontrarlas en Instagram, también Pilatesky con... Hoy y este viernes, este sábado tenemos un curso de neurociencia del bienestar para adultos mayores. Así que estamos en la onda. Así que muchas gracias por estar acá. ¿Y cómo pueden ir? Por Pilatesky, ahí me escriben. Vamos a sortear unos cubos para tus radios. Para los auditores del semáforo. Sí, como siempre. Escriban a Pilatesky si quieren ir entonces a aprender de neurociencia para el adulto mayor. En Pilatesky en Instagram. Yo quiero ir, yo quiero ir. Y ahí Rodrigo los va a invitar. Muchas gracias, Rodrigo. A ti. Nosotros despedimos el programa de lunes. Que tengan un estupendo inicio de semana, un estupendo inicio de mes. Con todo el equipo volvemos mañana.